Música Recientemente se formó en la ciudad de Boston la coalición Dominican American Coalition of Massachusetts .com por sus siglas en inglés una organización sin fines de lucro que tiene como misión el concientizar y educar a la comunidad dominicana para que se involucre más en el proceso político de este país para hablarnos sobre esto se encuentra con nosotros nuestro amigo Nilsson Pepe Nilsson bienvenido a Encuentro Latino en esta nueva casa y felicidades tremendo estudio y la verdad que te agoramos los mayores de los éxitos gracias hermano gracias esto es de ustedes también bellísimo bellísimo esta coalición porque fue formada creada fundada la necesidad que tenemos los dominicanos los latinos en especial los dominicanos de estar todos juntos y lógicamente agruparnos en una sola agrupación para poder pedir lo que es tener el control no el control no sino poder 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 pedir el voto a nuestra comunidad realmente nosotros somos una comunidad que realmente no vota por nadie son no le interesa aunque a veces nos preocupamos mucho como comunidad en lo que es la política fuera de acá que es la política de nuestro país pero aquí no nos interesamos tanto exacto entonces estamos educando fundual que es una institución que tiene años ya con curso de ciudadanía en inglés y se le estaba dando seguimiento a lo que fueron la como las personas que se graduaban y lo estamos registrando estamos registrando mayormente a jóvenes de la edad de 18 años adelante que realmente nos interesan en lo que es la política y esas personas mayores que también bueno desean un cambio realmente y el cambio se hace en el voto así es así hablando de defender ustedes hace unos meses atrás fueron al consulado dominicano al frente hablando de lo que es representar en este caso en una unión de todos en la situación que se da con nuestro país y nuestros hermanos haitianos y vimos que como ustedes me imagino que ya estaban conformados pero también se unieron que es bonito este asunto de la unión fíjate que eso fue lo más bonito de todo como tú lo apuntas y se hizo hay que darle bastante crédito a nuestro amigo David Suazo que por las redes sociales el hombre despertó con lo que fue como el patriotismo de nosotros de por sí y uno mismo se estaba dando cuenta de realmente de las falacias y las mentiras que se estaba hablando y se dio de manera espontánea ahí yo vi gente que no importó color de partido no importó color de piel no importó que vivieran lejos que vivieran cerca sino todo el mundo sentía la necesidad de ir a defender lo que es nuestro territorio que es el consulado dominicano y que se sepa que nosotros no somos partidarios a participar en ningún partido político porque entendemos de manera personal y respetamos lo demás de que realmente cuando tú te circuncribes un partido político dominicano tú te alejas de lo demás pero en el caso nuestro no nosotros estamos todos unidos y para muestra un botón ahí se dieron cita de todos los partidos políticos porque afloró lo que fue la dominicanidad mencionas Nilsson el asunto de los partidos políticos y la coalición se han acercado o son parte ya algunos miembros de diferentes partidos políticos de esta coalición porque es una coalición correcto, correcto, eso es lo bonito de todo esto que tenemos personas ya como es el partido de la liberación dominicana, el PRD hay otros partidos también que se han acercado con nosotros el Partido Reformista Liberal está con nosotros, el Partido Reformista también y la verdad es que uno se siente contento porque cuando tú te puedes juntar con dominicanos que realmente están pensando no con lo que está pasando en nuestro país que también es muy importante es muy importante lo que está pasando en nuestro país no podemos nosotros taparnos los ojos con eso ignorar, sí pero realmente vivimos en este país y sabemos que hay una necesidad latente de una comunidad creciente que cada día necesita más y más de los servicios y realmente se nos está poniendo bastante difícil la situación aparte de los partidos políticos, ¿qué organizaciones mencionaste me parece a Fundo Arco? ¿qué organizaciones tiene usted en la coalición? Festival Dominicano, Fundo Arco, también hay organizaciones de Villajuana en la República Dominicana que existen acá y tenemos también Casa Dominicana y Lorenz que nos dio el apoyo en ese momento también hay otras instituciones que ya se han agregado pero la lista es larga y yo si te lo empiezo a mencionar no tenemos tiempo para eso pero bien Nilsson porque apenas tienen tres meses menos de tres meses o tres meses ya y tienen bien desarrollado lo que es la coalición la unión de esta organización y de estos partidos correcto y lo más importante es que tenemos ya una base de datos de más de 500 personas que están inscritas y listas para votar en el mes de noviembre y entendemos de que eso va a ser un paso trascendental porque lógicamente yo creo que ahí va a estar el respaldo de los políticos hacia nosotros cuando tú enfocas que tú tienes cierta cantidad de votos pero tú le dices necesitamos esto que se haga en nuestra comunidad lógicamente se va a cambiar la percepción de lo que tenían los políticos de nosotros que no utilizaban solamente el día de la votación y después nos vemos Sí, finalmente cuál es tu mensaje para nuestra comunidad dominicana para que sea ávida participar en esto de la coalición Que voten yo entiendo que el voto no es una cifra cualquiera sino es un pedazo lo que es este glorioso país que no ha abierto las puertas yo entiendo que ahí es que nosotros tenemos que enfocarnos crear jóvenes que se enfoquen más en la política porque eso van a ser los políticos del futuro y lo que realmente oye, nos van a llevar a otro sendero a una comunidad tan laboriosa como es la comunidad latina en especial la dominicana Muchas gracias Nilsson felicidades a ustedes sigan trabajando hacia adelante por nuestra comunidad y le están sirviendo de ejemplo a aquellos que en otras comunidades también no están organizados como ustedes y también a la nueva generación que viene detrás de nosotros muchas gracias No, lógicamente estamos las gracias a ti y a Yadiri siempre por abrirnos las puertas bueno, de este maravilloso estudio Su casa Y la verdad que estamos manteniendo informados porque son muchas las actividades que vienen Gracias hermano, estamos a la orden Para más información sobre la coalición Dominican American Coalition of Massachusetts usted puede llamar al número de teléfono 617-755-3613 o envíe un correo electrónico a la dirección dacomboston arroba gmail.com y también usted puede visitar su página en Facebook Ahora nos vamos a una pequeña pausa regresamos, no se vayan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!